Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar a intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si tal vez yo en tu vida estoy ausente ¿Para qué darle vueltas a este asunto? Mejor llegar al final y marcar el punto ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si te vas pues que tengas buena suerte Y si estoy o se acabo No quiero volver a verte Si lo que hemos pasado lo has dejado olvidado Vivirás el presente tal vez en otro ambiente No te puedo forzar a intentar nuevamente Algo que no se quiere Mejor hablarlo de frente ¿Para qué intentarlo nuevamente? Si me voy no tendrás ningún pendiente Si tal vez yo en tu vida estoy ausente Y si todo ya se acabo No quiero volver a verte No quiero volver a verte Algo que no se quiere No quiero volver a verte Layout